¿Quieres escuchar lo que viene? Lo que viene es Mi Voz. Mi Voz para tu negocio, empresa, emprendimiento, institución, estación de radio, canal de televisión, central telefónica, fanpage, documental y más. Mi Voz para ayudarte a vender, para ser vehículo de interpretación, para caracterizar, para hacerte sentir. Esta es Mi Voz. Ahora escucharás una frase con tres tonos de voz. Esta es la frase más convincente de tu empresa. Es tu eslogan. Esta es la frase más convincente de tu empresa. Es tu eslogan. Esta es la frase más convincente de tu empresa. Es tu eslogan. Un locutor en inglés. You're keeping your skin a history of more than one hundred years. You live a fever of prosperity and at some point, the heat was searing by greed and ignorance. In southern Peru, exactly in the area of La Llorada, located in Tecne, the most delicious and big olive are cultivated. America. Our hands join in this historical, rich and privileged land. For that reason, our collaborators work every day to make fun of La Lloria. ¿Locución institucional? Son 40 años con miles de pasos dados. Siempre hacia adelante, buscando en cada respiro, en cada esfuerzo, en cada paso. ¿Personajes simpáticos y especiales? Hola, soy Bodoquito y solo quiero abrazarte y decirte lo mucho que te aprecio. Pues mi wey, la neta, neta, pues que no tengo ni idea de qué hago aquí. Echen aguas, pues que chin. Debo estar quedando bien gacho, cocaracho, mi tornurita. Hola, pues que es que dejas muy mal a los verdaderos machos, 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 mexicanos, chirrión. Os que vex contigo, carnal. Pues que verbalidad con este escuincle. Pensaste vos que no aparecería un argentino en medio de todas estas voces. Bueno, te equivocaste, ¿viste? Y como van las cosas, ya me voy. Espero que no tengas miedo de mí. Dentro de todo, soy bueno. Pero recuerda que puedo aparecerme donde menos lo esperes. Quiero que grabes todo lo que está escrito en este papel, que lo hagas como me gusta y que luego saques a pasear a mis canes con pedigrí. Y ahora, mueve tus pezuñas y ponte a trabajar. Excelente. Un tono informativo. A esta hora, les damos la bienvenida a nuestro avance informativo. El presidente de la república señaló esta tarde que se ha dado cuenta que ya asumió el cargo, pero aún no comprende muchas cosas y pidió tiempo al pueblo con la finalidad de aprender a trabajar. Identificamos una radio. Matriz Online Radio Station tu estación de radio por internet. Extrema 97.7 y manda en tu música. En cualquier lugar del camino. 107.5 Middle of the Road La Radio del Camino La Radio del Camino Solo música romántica más música romántica 91.9 Amor Tu radio enamorada En el día la sientes En la tarde la gozas y la sientes En la noche te acompaña y la sientes Todo el día 100.7 Mía La Radio para sentir Un canal de televisión también Esta noche en Random TV Solía ser la relación perfecta Lo compartían todo Pero la desgracia tocó su puerta El dolor de Amalia En sus capítulos de desenlace Esta noche desde las 8 en Random TV La historia de la humanidad desde la perspectiva ufológica ¿Descendemos de extraterrestres? Este sábado Sixto Paz Wells lo explica en el programa estreno de De Germán a Germán con Germán Figueroa y Germán Errada Este sábado a las 7 de la noche Solo en Firmac 7 Televisión Mundial El teniente Kane tendrá una difícil situación cuando sus enemigos infiltrados pretendan cerrar su laboratorio criminalístico ¿Será traicionado Horacio Kane por alguien de su equipo? Este viernes lo verás en CSI Miami CSI Miami Todos los viernes a las 9 de la noche en Houston TV Televisión Impactante Estás viendo News 47 La noticia es primero ¿Y ahora un documental? Aunque no existen muchos documentos que avalen su versión ni testimonios fehacientes que respalden cada una de sus historias Un par de líneas con voz natural Es el aroma la hospitalidad el conjunto de flores que da color y sensaciones cuando llegas cuando caminas cuando te vas y sabes que volverás Es el café de la tarde la puesta de sol con un vino francés o una partida de cualquier juego que quieras con la brisa marina en tus mejillas ¿Estás listo para arrancar miradas? Este vehículo con características todoterreno está listo para ir a donde tú desees con un diseño innovador y refrescante Te presento el sueño de todo explorador El modelo New Torres El último lanzamiento de la marca San John Desde el 2005 Solid Perú ha sido pilar fundamental en el desarrollo económico y social de Ayacucho Con una visión audaz y un compromiso inquebrantable hemos trabajado incansablemente para fortalecer a las poblaciones rurales Yo sé que tú quieres apostar en serio y apostar en serio no son las apuestas deportivas es el póker el verdadero juego de los alfas como tú y como yo Así es que junto a mis amigos y a algunas amigas Te espero en Cala Yes Room Póker Texas 200 años de libertad 200 años Dos siglos de historia de identidad de costumbres ancestrales que se enriquecieron en el tiempo y la vida continúa se hace fuerte Aquí en nuestras infinitas latitudes Aquí en Ururo en Santiago de Guari Los dioses y las montañas se atribuyen el milagro de producir una de las mejores cervezas del mundo Guari Guari La cerveza que consagra toda nuestra región Guari La excelencia tiene su origen aquí Guari La marca de Ururo Nuestro código de ética prohíbe cualquier conducta de intimidación o violencia tanto dentro como fuera de Interbank Tenemos un equipo capacitado para brindar acompañamiento y asesoría ante cualquier situación de violencia Si te agradó mi voz y mi trabajo solo contáctame y si necesitas algo más no dudes en pedírmelo Soy Lucho Quirós locutor versátil peruano y con enormes deseos de hacer un buen trabajo para ti Gracias Quedamos a disposición Gracias Quedamos a disposición